17 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos mirando a las internas, ahora nos metemos con la interna, el Frente Amplio. Así es, porque el triunfo de Yaman Duor, si con el 59% del total de los votos del electorado del Frente Amplio, confirmó la tendencia que ya anunciaban las encuestas en la previa a las elecciones primarias, y en su discurso final, ahora el candidato oficial del Frente Amplio habló de unidad y también de transparencia, así que para conocer cómo continúa ahora la campaña electoral, recibimos a Francisco Leñani, coordinador de la campaña de Yaman Duorzi, muy buenos días, gracias por estar acá y felicidades. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, ¿cuáles son las primeras impresiones de cómo se vivió la noche de triunfo ayer? Bueno, la verdad que lo primero que tenemos que destacar fue una votación espectacular del Frente Amplio. Fernando en un momento había planteado el objetivo de los 400.000 votos, yo sinceramente... No eras así optimista. Lo creí demasiado ambicioso, pero nos obligó a trabajar para alcanzarlo. Y la verdad que sorprendió más por cómo fue el transcurso de la campaña, que realmente no se veía en la población. Es una campaña que transcurre en invierno, que se venían las vacaciones, todo eso que se habló 200 veces, se venían las vacaciones, que la Copa América, que el frío. Sin embargo, con la votación más baja de todas las internas, el Frente Amplio tuvo una votación que superó las expectativas, creo que de todos. Y eso es en base a un esfuerzo enorme que ha hecho la fuerza política a lo largo y a lo ancho de todo el país, con esa cantidad de reuniones que superaron largamente las mil, llegando al interior, que era un debe que nosotros teníamos y que nos reclamaron y que cuando ahora fueron, bueno, por fin vinieron, una y otra vez. Y un esfuerzo de la militancia que realmente se deslomaron, todos, todas, con frío, con lluvia, la lista, las barriadas. Y que bueno, terminó coronando una jornada de mucha satisfacción y mucha unidad Frente Amplista. Porque nosotros, lógico que contentos con el triunfo de Yamandú, pero cuando salimos del comando y llegamos a la huella, lo que se respiraba era eso, que después se vio arriba con la fórmula, unidad. Y me parece que eso es lo más importante. Y lógico que también nos coloca como fuerza política con una plataforma importantísima de cara a lo que se viene, que son las elecciones de octubre. Recién comentábamos con Mariana Pauñez al inicio del programa cómo fue rápida y acertada la reacción del Frente Amplio, que demostró haber tomado nota de los aprendizajes que le dejó la elección anterior. Rápida en el sentido de que resolvieron lo que estaba planificado, lo hicieron en armonía. El ambiente de fiesta entre la militancia y la interna del partido también se notó en una comunión muy interesante. Coinciden, me imagino, porque todo lo que te estoy diciendo son atributos positivos. Varios aprendizajes, ¿no? Lo que sí fue aquello de la fórmula que no la terminábamos de definir y que costó y que idas y vueltas y algunos comunicados cruzados. Bueno, no, se resolvió, se resolvió en clave de unidad, en clave muy frenteamplista. Y aprendizajes también, por lo que yo decía hace un minuto. Se recorrió mucho todo el país y se escuchó a la gente. Y me parece que eso terminó consolidando una votación que no era esperada por... Por Fernando sí, por quien habla no tanto. Y creo que tampoco era esperada por el oficialismo, ¿no? Si recordamos el acto de cierre de Delgado Maldonado, planteaba que un triunfo del Partido Nacional en el día de ayer iba a ser el impulso o iba a llevar a ganar el Partido Nacional en las elecciones de octubre. Y comenzaban a solidificar el triunfo en las elecciones nacionales y tuvieron una votación muy magra, que creo que tampoco era esperada por ellos. Pero por lo pronto, en la noche de ayer, sí pudieron opacar diferencias que son grandes dentro del Frente Amplio. Estoy hablando de la posición que tienen los distintos sectores en relación a un plebiscito, el que impulsa el PICNT. Y en paralelo también, distintas visiones que tienen sobre la eventual conducción económica que debería tener el Frente Amplio. Bien, pero eso se ha venido hablando en la campaña. Nosotros le hemos bajado un poco el tono, el cruce aquel. Bueno, tuvieron ustedes a Pacha acá el otro día que había hablado Juan. Va a haber un equipo económico, una conducción económica. Gobernamos 15 años con un equipo económico. Entonces, digo, hay que sacarle esos cucos que me parece que fueron más esas cosas propias de campaña que el fondo del asunto y que estuvo en el tapete por tres o cuatro días. Me parece que eso quedó. Pero, perdón, con esta cierro, las distintas posiciones en relación al plebiscito no es un cuco. No, las hay y son todas respetables. Las firmas están, va a haber plebiscito. Y bueno, el Frente se posicionó de una manera con respecto a la libertad de acción. Yamandú tiene su posición. Carolina planteó que lo iba a manifestar luego de las elecciones internas. Y bueno, y transcurriremos esa etapa en libertad. ¿Pasó la peor etapa para las características de Orsi como candidato? Se habló mucho de eso, ¿no? A propósito de ese talante que él ha mostrado y sobre el que ha insistido, más dialoguista, menos confrontativo. Era una buena oportunidad para octubre y para noviembre, pero era una dificultad para pasar la primera pantalla que te podía dejar afuera, que era la interna. ¿Ustedes lo ven de esa manera? Lo que pasa es que él siempre manifestó que él era uno y que no iba a cambiar su forma de ser de cara a junio y de cara a octubre. Era él mismo candidato. Pero una interna no obligatoria, eso podía ser un problema. Podía, pero no podés obligar a alguien a ser quien no es. Y me parece que Yamandú se mostró auténtico. Es el Yamandú que yo conozco de hace 30 años, el Yamandú que fue candidato a intendente de Canelones, con las mismas características, con esos activos que nosotros siempre mencionamos, de cercanía, de sencillez, de ser una persona, de tener puentes, de diálogo, en fin. Él lo demostró en Canelones, 10 años como secretario general, 10 como intendente, dejó la gestión con un 70% de aprobación y fue ratificado por la ciudadanía en su departamento en el día de ayer con una votación que superó largamente la votación que tuvo todo el Frente Amplio y la Interna Pasada, que fue de 40.000 votos. Yamandú tuvo 53.000 votos en el día de ayer. ¿Y ven que de cara a octubre la que va a llevar como la bandera o la cara de la confrontación, eso va a estar más por el lado de Carolina? Pero Yamandú también confronta. Con ideas, cuando hay que confrontarse, confronta. O Yamandú no ha confrontado a este gobierno cuando pasó lo que pasó en Torre Ejecutiva, con los pasaportes, con lo del Parlamento, con lo de, bueno, del collal de perlas que tienen. Cuando plantearon 50.000 viviendas que no cumplieron, cuando plantearon el saneamiento para 260 localidades que no cumplieron, el no aumento de tarifas de combustible que no cumplieron los 136 liceos que no cumplieron, el no aumento de la edad de jubilación que no cumplieron, confrontó. Y va a seguir haciéndolo. Siempre del respeto y desde las propuestas. También se habló de que por qué él no daba a conocer las propuestas concretas. Bueno, Yamandú trabajó con 60 técnicos en un equipo que se llamaba Grupo Preparación, donde tiene carpetas y carpetas de insumos. Él lo que prefirió fue, bueno, después de la interna vamos a ensamblar las nuestras con las medidas que sí dio a conocer públicamente Carolina, con los insumos que puede aportar André y el resto del Frente Amplio para, bueno, para ver cuáles son los énfasis de aquí a octubre y los énfasis de campaña. Pero si tenía ideas o acciones a implementar, como decís ahora, no las comunicó, se las guardó. Entonces, uno ve cómo fue la campaña de Yamandú. Y fue una campaña muy light, con una idea central muy fuerte, que es Carolina no le gana a los blancos, que ni siquiera la posicionó él arriba de la mesa, sino que estuvo en voz de Lucía y de Pepe. No, el tema de cómo está parado un candidato de cara a un eventual balotage o a un triunfo en el gobierno nacional, lo plantea en las encuestas, lo dijo Mariana Pommé, acá sentada, en más de una oportunidad. Entonces, me parece que más allá de una opinión o de los énfasis que le pudo haber puesto Pepe o Lucía a su estilo en su momento, creo que era un reflejo de lo que decían los números. Pero nada más que eso. Esto se usó para hacer campaña, te quiero decir, y no necesariamente fue Orsi quien capitalizó esa idea, fueron otros. Y esto lo mencionaba para dejar en claro que fue una campaña light por parte de Orsi. Que da la sensación de que ahora va a empezar a tirar la artillería arriba de la mesa. ¿O no? Depende a qué nos referimos con una campaña light. Yo no creo que haya sido una campaña light. Yamandú recorrió todo el país, habló con cada uno de los militantes que... Digo, fue una campaña sumamente intensa, sumamente intensa, también de confrontación, sin perder sus características. Ahora, si nos referimos a light o no light en función de plantear las propuestas concretas, él lo dejó meridianamente claro. Ahora, con nuestros insumos, con los de Carolina y con los que aporta el resto del Frente Amplio, vamos a marcar cuáles son los énfasis de campaña. Considero que fue una campaña, y lo conozco de cerca, una campaña extremadamente intensa, con mucha tensión, como tiene cada campaña, y aparte nosotros tenemos una característica como fuerza política que a nosotros no nos gusta mucho, es la competencia interna. Se nos hace difícil el tema de la competencia interna. Otros partidos lo tienen más naturalizado. Entonces, también con eso tuvimos que transitar estos meses. Y bueno, por suerte, los resultados fueron muy buenos. Para Yamandú, pero fundamentalmente para lo que viene, que es para el Frente Amplio, con el partido que se juega de verdad, que es el de las elecciones de octubre. El país se juega mucho en los próximos cinco años. En el discurso, Orsi, bueno, marcó como uno de los planes para la campaña, hacer una campaña limpia, sin fake news. Habló a propósito de algunos de los desbios éticos, o problemas de corrupción que se han dado en este gobierno. Después cuando habló Álvaro Delgado, hablando sobre, digamos, de otro enfoque, pero también habló de una campaña limpia, una campaña de propuestas. ¿Crees que se va a llegar hacia ahí? Digo, pensando en lo que fue esta previa de la interna, que no tiene necesariamente responsabilidad de los partidos, pero bueno, tuvo todo el episodio de Yamandú y las denuncias falsas de Romina Celeste, que fueron un punto dramático de la campaña. Yo espero que sí. Espero que sea una campaña basada en propuestas, en contraponer ideas. Y lógicamente, todas las campañas tienen un momento en que la cosa se pica un poco. Y es normal. Obvio que lo que pasó con Yamandú fue algo fuera de lo común, que esperemos que nunca más se vuelva a repetir, y que por suerte no causó ningún efecto negativo ni para la fuerza política, ni para la votación en definitiva. Yo espero que sea una campaña contraponiendo ideas y que no sea el único objetivo, como el que plantea el candidato del Partido Colorado, nosotros venimos para que pierda el frente. Me hace acordar a las palabras de Bordaberria aquella noche de la elección de octubre del 2014. No me acuerdo la terminología exacta, pero iba más o menos por el lado de la destrucción del candidato Tavares. Un poco más fuerte la terminología. Un poco más fuerte. Bueno, están emparentados entonces con la idea que es que pierda el frente amplio. Me parece que eso es bastante carente sustento, es vacío, y espero que le pongan un poco de carne y pienso de verdad la campaña. Algo que está en la vuelta hace tiempo dentro de la militancia frente amplista es la posibilidad de ganar en primera vuelta. ¿Ese es un objetivo real que ustedes se ponen a cumplir o es simplemente, bueno, si pasa, pasa, o es realmente ahí vamos, ahí estamos apuntando? Y bueno, y siempre hay que... Y con la experiencia de ahora, Fernando lo que nos va a decir es que vamos a ganar en primera vuelta y a través de eso vamos a salir a correr. Y vamos a tratar de alcanzarlo. Vamos a trabajar fuertemente para que eso pase. Y si no pasa, vamos con toda la fuerza al balotaje. Fíjense que nosotros ganamos en primera vuelta en la primera elección con Tabaré en una coyuntura del país bastante particular. Después Tabaré dejó el gobierno con una valoración positiva más alta que la que tiene hoy actualmente la calle Pou y no ganamos en primera vuelta. Pepe dejó el gobierno con una valoración positiva más alta que la que tiene hoy la calle Pou y tampoco ganamos en primera vuelta. Quedamos ahí, sí, con mayoría parlamentaria. Obviamente que los números de ayer a nosotros nos sirven de estímulo para trabajar con ese objetivo, pero si no se logra, vamos a ganar. En primera o en segunda vuelta. ¿Sabés qué? Recién estuvo Sebastián Dasilu acá y dijo, se ve que Fernando Pereira no hizo bien las cuentas porque acá no es ganarle al Partido Nacional, sino sumar todos los que integran la coalición y eso por un poco de margen le da favorable a la coalición y no al Frente Amplio. Pero ustedes escucharon a Dasilu cuando dijo hay que ver si Pereira es tan buen presidente porque dijo que iba a llegar a los 400.000 votos. Se lo marcamos. ¿Pero a ustedes les parece interesante ganarle al Partido Nacional o ganarle a la coalición? No, nosotros en esta primera interna nos trazamos ese objetivo sumamente ambicioso de llegar a los 400.000 votos. Yo sinceramente y viendo las internas anteriores donde el Frente Amplio fue gobierno en la selección en el 2009, fue gobierno en la selección en el 2014 y no le ganó al Partido Nacional. Y eso tampoco quiere decir tener segura la elección de octubre. Lo que sí es una muy buena plataforma. Lo que yo veo del Partido Nacional es que tuvo una elección muy magra, por eso anoche no se terminaban de resolver. No esperaban, en base a las últimas declaraciones previas a las elecciones de parte del candidato Delgado, tener esta magra votación, tampoco por parte del Partido Colorado. Lógicamente que si sumamos unos con otros y los contraponemos con los votos del Frente Amplio, sí lo superan por cierto margen, pero estamos muy bien posicionados, mejor de lo que nosotros nos imaginábamos de cara a las elecciones de octubre. Entonces independientemente de ganarle o no ganarle, nosotros nos trazamos un objetivo, lo alcanzamos, lo superamos con crece y ahora tenemos que redoblar los esfuerzos para ganar en octubre. ¿Cómo recibieron el anuncio de Álvaro Delgado de que el presidente de la República va a participar de las listas del Partido Nacional? Bueno, me parece que está un poco emparentado con lo que yo planteaba recién, no esperaban esa votación, apelaron a la figura del presidente, no se terminaban de resolver con el tema de la fórmula. Me parece que ya venía desde hace un tiempo en el aire eso de que Delgado no la quería a Laura Raffo, una consideración personal, pero queda en ellos la decisión, me parece un tanto injusta por lo que trabajó. Se da a entender por parte de ellos de que hay un grupo ahí que es el que lidera el Partido Nacional y si no se pertenece a ese grupo no hay espacio, hay que ver cómo ha quedado disminuido el guisonismo dentro del Partido Nacional. Ahora Raffo lo mismo y bueno, y conformó una fórmula con alguien de recién llegada al Partido Nacional y que pertenece a su propia candidatura. ¿Qué lectura hacen de esa designación de Valeria Ripoll como candidata a vice? Me sorprendió, me sorprendió, a mí me sorprendió porque yo realmente pensaba que iba a ser Laura Raffo y creo que a la militancia también, porque fue silbado ayer cuando anunció a Valeria Ripoll como su candidata a vice, entonces me parece que dejó descolocado a todo el mundo, veremos qué resultado les da. ¿Qué lectura se puede hacer de cómo fueron más o menos los apoyos en la interna del Frente Amplio? Son números que todavía no hemos empezado a hacer el doble clic, pero lo que podemos decir es que el MPP fue la lista más votada, casi que duplicó al Partido Comunista, no sé si eso era tan previsible, esa distancia entre el MPP y el Partido Comunista. En tercer lugar entraría convocatoria seregnista, también más abajo del Partido Comunista y relativamente cerca al Partido Socialista, esos son como los cuatro primeros, no sé si tenés algo más para aportar sobre eso. No, el orden creo que hablando con compañeros de las distintas candidaturas, medio que imaginábamos que iba a ser ese. Después la diferencia de votación entre uno y otro, sí es cierto que hay una diferencia considerable entre lo que votó el MPP y el Partido Comunista, pero creo que eso también se da un poco en función de lo que fue la diferencia entre Yamandú y Carolina, que yo pensaba que iba a ser menor. Entonces pensé que el Partido Comunista iba a tener mayor caudal de voto. Bueno, porque me quedé ahí en el cuarto. El quinto es la amplia, que también vendría a ser desde mi vista una sorpresa, porque es un sector relativamente nuevo, detrás de la candidatura de Carolina Cose y superó algunos espacios que ya tienen mucho más tiempo. La vertiente artista, por ejemplo, votó muy bien la amplia y Carolina hizo muy buena campaña. Una campaña también en clave de unidad, también recorriendo todo el país y realmente es una cosa que nosotros queremos destacar. Y Andrés también, el tema que en función de las distancias me parece que el trabajo de Carolina fue bastante más visible, pero cada uno colaboró a su manera para que el Frente Amplio en definitiva tenga la votación que tuvo. Ahora que terminaron las internas, ya hay fórmula, ya se piensa en octubre y eventualmente en noviembre, pero hay otro mojón que es un poquito más adelante, que es mayo del año que viene o junio. Mayo. Ah, no, las departamentales, perdón. Pensé que estabas en... Mayo, no, él lo tiene clarísimo, mirá cómo sabía la fecha rápidamente. Ya estás pensando... Él también. Claro, por eso. Ya estás pensando en tu postulación en la Intendencia Canelones. A ver, me encantaría ser candidato a Intendente Canelones. Son etapas, ahora realmente estamos pensando en octubre, eventualmente en noviembre y después si me toca ser candidato por el Frente Amplio, es un desafío que me encantaría asumir y vamos a trabajar fuertemente para ello en caso de ser respaldado por la fuerza política. Muy bien, Francisco Leñani, coordinador de la campaña de Yamandú Gorsi, muchas gracias por haber venido y felicidades de nuevo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.